Pedro Mariscal ha mostrado su satisfacción recordando la cantidad de dificultades que han tenido que superar para llegar a esta primera piedra de la nueva nave del Banco de Alimentos. Lo primero que nos encontramos fue el terreno. Eso fue para nosotros de no tener a tener 1.508 metros cuadrados, que es lo que es la parcela, gracias a la autoridad portuaria, pues eso es empezar. Mariscal también ha señalado el apoyo de la ciudad. Juan Viva y Juan Gutiérrez, que no me salía, Juan Gutiérrez, gracias a ello, pues pudimos conseguir los primeros 300.000 euros. La nave se construirá en los terrenos ganados al mar del Muelle de Poniente. Eso significa que lo más complicado será la cimentación. Estos son terrenos ganados al mar y entonces hay que hacer micropilote para cimentar. La constructora estima que la nave estará terminada en menos de un año, aunque Mariscal quiere ser prudente y realista con los plazos. Una vez que esté hecha la cimentación, sobre siete o ocho meses después de cimentarlo. Cimentarlo tres o cuatro meses mínimo, así que un año aproximadamente. Esta nueva nave supondrá un gran avance para el Banco de Alimentos, nada menos que pasar de 300 metros de almacén a 800 metros aproximadamente de superficie con ocho metros de altura. Pues todo eso, quiera o no quiera, fíjate cuántos metros cúbicos son los que pueden entrar ahí de alimentación. Y la gran novedad que para Mariscal representa la parte más importante. Dos grandes cámaras, una de congelación y otra de refrigeración. La de congelación para traer productos congelados y la de refrigeración para traer productos frescos, como son frutas, verduras y demás. El lugar de la nueva nave también destaca por su cercanía con la estación marítima, de manera que los camiones llegan directamente del barco a la nave en cuestión de segundos.